Hey hey bellezas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a volver a la construcción Pero esta vez vamos a defendernos de los enemigos Para eso se me ocurrió hacer un castillo Así que sin más, vamos a empezar a construir Lo primero es hacer la base Se me había ocurrido buscar algo como concreto, ¿puede ser? Ahora hacemos esto bien, perfecto, perfecto ¡Rápido, rápido, rápido! Tengo que apurarme porque luego van a venir más enemigos Ahora tengo que hacer el fuerte Las esquinas Estas torres van a ser más altas porque... ¿Qué son esos, marcianos? ¡Ayuda! ¡No pueden pasar, no pueden pasar! ¡Mire! ¡No pueden pasar a mi fortaleza! Por eso tuve que usar concreto reforzado Bueno, vamos a seguir construyendo Porque no pueden pasar Aquí tengo más torres Me falta ahí, está bien Una más, una más, una más Tenemos la base del castillo Y de la fortaleza Que es básicamente cuatro esquinas Que van a ser las torres que van hacia arriba Y la puerta principal ¿Dónde puede estar la puerta? ¿Aquí? Una así ¿Doble puerta? ¡Perfecto! Ahora tenemos que seguir subiendo la torre Porque si no Esto no va a terminar nunca Lo otro que quiero hacer es quitar esto Porque aquí tenemos que poder pasar Estas van a ser las torres Para defendernos de los enemigos Aquí vamos a subir por una escalera Y vamos a poder disparar Así que aquí Tengo que permitir el paso Y luego arriba Vamos a hacer una habitación Toda la planta de arriba Va a ser la habitación del rey O de la reina Una más, una más, una más Una más Perfecto, perfecto Listo ¿Sabían ustedes que el lugar más seguro De un castillo Es la entrada principal? Por eso aquí siempre ponen al ejército Para que defienda Que no entre ningún intruso Y al fin y al cabo Los castillos sirven para refugiar Y proteger a los reyes Por eso son así Súper pesados y grandes ¿Sabían que las ventanas de los castillos Son pequeñas por seguridad? Las hacían pequeñas en la época medieval Para que no entraran intrusos por la ventana Era súper peligroso Y habían unas ventanitas Súper chiquititas Que estaban diseñadas Solamente para que pudiera entrar una flecha Bueno, más que entrar Para que pudiera salir Eran usadas para que se defendieran Desde adentro del castillo Y por eso solo podía entrar Una flechita por ahí Para que la pudieran disparar Desde adentro Y así no se dieran cuenta ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡No, entre! ¡No, ayuda! ¡Ale, acuérdate a mí ahora mismo! ¡Ale, acuérdate! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame, metocina! ¡Ayúdame, amiga! ¡Ayúdame! ¡Todavía no termino en mi fortaleza! ¡Oh, no, amigo! ¡Ayúdame, amiga! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Uh, tienen hasta comida! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No entraron a la casa de la torcilla! Necesito una escalera Que sea Así Bien Aquí mejor Porque si no van a entrar A cada rato Mientras más alto Hacemos el castillo Creo que más seguro, ¿no? Hay que esperar que se vayan ¡Miren! ¡No pueden pasar ya! ¡Perfecto! ¿Lo ven? Está funcionando ya la torre del vigía No pueden entrar Porque no alcanzan la pared Aquí vamos a poder Subir Y vigilar el lugar Entonces tengo que cerrar esta zona Para que Podamos llegar Y estar aquí ¿Lo ven? ¿Sabían que los castillos reales De la edad media No tenían piso? Lo hacían con paja y arena ¿Pueden creer eso? Era como si vivieran En un establo Porque el piso era de tierra ¡Miren! ¡No pueden pasar! ¡No pueden pasar! ¡No van a entrar jamás De nunca A mi fortaleza! ¿Qué es eso? ¿Unos legos? ¡No pueden saltar! Vamos a poner aquí Como Una estructura Que parezca de castillo Así Luego podemos poner Ventanas y adornos Pero Mientras tenemos que tener cuidado Porque aparecen enemigos El castillo De Paola Z ¡Qué! Amigo Ahora cuando lleguemos A este punto Tenemos que hacer Como una especie de balcón De aquí podemos Comprarnos el armamento De hecho voy a comprar Otra cosa Porque Esta arma no sirve Para nada Es muy débil ¡Uh! ¿Puedo comprar una Timmy? Hmm Esta puede funcionar Para defender mi castillo Aquí yo decía Que podemos hacer Como una especie de puente Pero No sé Aquí tengo que subir Uno más Perfecto Perfecto Aquí también tengo que dejarme Una puerta Para que pueda entrar Y aquí puedo bajar Ya estoy cerrando La segunda torre ¡Miren! Ahora se quedaron atorados Con la segunda torre Del vigía Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esto Va a ser Como una especie De balcón Así que cuidado Amigos Que voy a cerrar ahí Paso por esta zona Que sea como zona De vigilancia Y luego llevo a la otra Esto va a ser Más trabajo De lo que pensé Si les está gustando Mi castillo Apoyen el video Con un pedazo de like Suscribanse Si no se han suscrito Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando suba Nuevo video ¡Oh no! ¡La torre del vigía! ¡La torre del vigía! Aquí no puede pasar ¡Fuera! ¡Fuera de mi castillo Ahora mismo! Pero me voy a subir Aquí tampoco puede entrar ¿Qué es eso? ¿El gato malvado? ¿Me pudo comprar ¿Otra arma? Un lanzacohetes ¡Fuera de aquí Ahora mismo! Ahora sí Nadie va a venir A molestarme ¿De acuerdo? Ya me tienen enojada ¡Fuera! Listo En este castillo No se permite Que entren pollos poseídos Voy a hacer El techo Ahora Vamos a hacer El techo Porque luego Vamos a construir Todo lo que tenga Que ver Con la decoración De hecho Esa P La voy a cambiar De color La voy a poner También más blanca Este sería El techo No sé si ponemos Acceso desde acá Yo creo que no Yo creo que esta zona Va a ser cerrada Porque igual podemos Ingresar desde acá Lo que sí podemos hacer Es Borrar aquí Esto ¡Ay! ¡Uh! Hay un agujero Cuidado Puedo borrar esto Puedo borrar Este material Y poner Un pasadizo Así ¿Ven? Así Que puedan ingresar Desde la torre Del vigía ¿Qué es eso? Parece que hay rayos Voy a cerrar Esta puerta Luego vemos Lo del paisaje ¿De acuerdo? Pero primero Necesitamos Poner puertas Poner este por aquí Uno más Uno más Uno más Bloque 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 Solo va a tener Esta área social Y luego La de arriba Va a ser un área Solo las habitaciones Vamos a poner aquí El refrigerador ¿Qué más tenemos? ¿Hay alguna cocina? ¡Hay una cocina! Bien, aquí tenemos La cocina Y ¿Habrá una mesita Para limpiar Los platos ¿O no? ¡Sí, lo hay! Práctica Listo Esta es la cocina Aquí Vamos a poner Una pared Listo Ahí Tenemos entonces La cocina En este sector Pero Vi unos Unos Electrodomésticos ¿Qué es esto? ¿Lo podemos poner ahí? Bien Pudimos agarrar Esto Y ponerlo así Ponemos aquí El microondas Bueno, no El microondas no Este es como para los pancitos No puedo ponerlo Ahí Y luego al lado Ponemos Esto Perfecto La cocina Está lista Y bien equipada ¿Ok? Esto va a ser la cocina Para atención al público Yo creo que la escalera Yo la haría aquí Como aquí Es un castillo moderno Pero la iluminación Es antigua Lo bueno es que Tenemos espacio Vamos a ponerla Por aquí Entramos al castillo Y tenemos una mesa Tenemos Aquí un espacio Para comer ¿Qué podemos poner De comida? Yo creo que Un pedazo De pollo ¡Qué delicioso! Pollo Vamos a poner Las antorchas Por aquí Listo Tenemos las antorchas Tenemos el pollo Y la cocina Necesitamos una escalera ¿Sabían ustedes Que los castillos De por sí Eran incómodos? Ya me estoy dando cuenta ¿Por qué? Porque imagínate Vivir en un lugar Así lleno de huecos Listo En teoría Esta sería La entrada Magistral A las habitaciones Bueno en realidad La habitación Porque va a ser Una sola La habitación Del rey Y la reina Ay Me olvido Que esto Tiene que tener Un agujero Entramos Tenemos la habitación ¿Y esto? ¿Pudimos tener Un armario? Este puede ser El armario real El armario Que solo tiene El rey Y una computadora ¡Wow! Esta computadora Es gigante ¿Dónde puedo meter Esa computadora? No entra aquí Vamos a ponerle Este televisor Al rey El televisor Va a estar colgado A la pared Por si acaso El rey Se puede acostar ahí O la reina A ver ¿Me puedo acostar O no? Bien Desde ahí me puedo acostar A ver La televisión ¿Saben que creo Que esta era La mesa De la computadora Y puse La del comedor Abajo A revís Bien Antorchas Yo pondría Una por aquí Y pondría Una por aquí Para que lea Los libros Una ahí Y una Por acá Lo tengo Esta es una mesa real Ahí Ahí se van a poder Comerse un banquete Solo me falta Poner Las otras sillas Una ahí Y una Por aquí Perfecto Y me faltaría El pollo Uno Dos Tres pollos Para que puedan comer Guajua Guajua Ahora me faltan Los baños Pero ¿Saben que se me ocurre? Que el baño puede ir En una de las torres Del vigía Porque al fin y al cabo Son torres De seguridad Y de servicio Entonces tenemos Que escoger una Donde podamos Hacer un baño Si ponemos una puerta Nadie tiene por qué Enterarse Y aquí vamos a poner otra Se me olvidó poner puertas En esta zona Bien Aparte Esta zona Solo es para los reyes Así que nadie tiene por qué Venir a verme En el baño Listo Esto va a ser un baño Bien Vamos a poner aquí Uy ¿Cómo lo distribuimos? Siempre es bueno Iluminar los baños ¿No? De cualquier manera Si esta es la habitación Yo hago esto Y aquí tengo mi tina Y cuando subo Tengo mi ducha Si Está mucho mejor eso Práctico ¿No? Oh my god Entramos Tenemos mi ducha Luego que me duche Suponte que quiero ir al baño Hacer del 2 O del 1 Vengo aquí arriba Luego puedo salir Y ver mi castillo Y tomar un poco de aire Así puedo poner unas mesas También para jugar Luego ya me aburrí Y me voy Me voy a mi habitación Esto va a ser El área de juegos Aquí van a venir A jugar mis amigos Mis amigos reyes Y condes Un sándwich También se pueden comer ¿No? Para que no sea Toda la comida igual Lo otro sería Poner una decoración De paisaje Unas flores Estas son las flores reales Nadie puede tocar Las flores del rey Vamos a poner Antorchas aquí Por si acaso Ocurre algún atentado Puedan verse No pueden entrar A mi fortaleza Fuera de aquí Oh no Lava Perfecto Aquí vamos a poner La zeta A ver Materiales Colores Rosa Aquí vamos a poner La zeta Tornado Tornado Me lleva Tornado Ayúdate Adiós 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 Podemos poner Doble antorcha Y una arriba Voy a poner una sola Se ve raro Voy a poner otra Por aquí Fuera Tengo una bazuca No voy a dar En usarlo Háles de mí Ahora mismo Yo estoy jugando Modo pacífica Estoy viendo Solo mi casa Y vienen a pegarme Mira lo que le hicieron Hacer Que le hicieron Un agujero A mi casa Aquí yo creo Que tendría Que poner dos Porque son muy grandes Aquí Una Ahora vamos a poner Una por aquí Vamos a poner Una por acá Me falta aquí atrás No he puesto nada Una Dos Tres Y cuatro Fuera de aquí Ahora mismo Fuera Que no se canta Ya tenemos La iluminación Supongo Falta solo Hacer como Unos jardines Pero creo que En materiales Debe haber uno Que sea Asis Perfecto Vamos a hacer Unos jardines Reales Los jardines De la reina ¿Por qué Las reinas Siempre tenían Un jardín Que se llamaba Como ellas? ¿No se ha puesto A pensar eso? Un poco raro Siempre dicen Que hay Los jardines De la reina O algo así Tenemos Tenemos que Rellenar Todo esto Con verde No Tornado Tornado De nuevo Tornado De nuevo No quiero que me Interrumpa Mi momento De construcción No 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 Amigo Ve a otro lado Ve a otro lado Estoy muy ocupada Uy se fue Por lo menos Tengo que terminar Esto sea Como sea ¿Qué es esto? Porque hay alguien Con helicóptero Amigo Cuidado No vayas a hacer Un accidente Ahí arriba Ponemos un poco Más por aquí Perfecto Perfecto Oigan Y eso Que aproveché Todo el espacio Y se ve todavía Que quedaba más Tenemos árboles Tenemos plantas Esto parece Más de castillo Este tipo de árboles Que son como pinos Vamos a poner varios Así Ahora tenemos Arbustos Estos arbustos Pueden ir adelante ¿No? ¿Aquí? ¿Se ve bien? Espero que sí Porque Tengo tres horas En esto Y podemos poner Un buzón ¡Ay no! ¡Ay no! Cuidado, cuidado Que vienen a atacarme ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Fuera de aquí! No pueden entrar A mi fortaleza Jamás Ni nunca Vamos a poner un buzón Necesito recibir mensajes Muy importante Para mí Y tengo flores Y otro árbol Voy a poner más arbolitos Es un castillo en el bosque Pero esto tiene muchos árboles ¿Eh? No vayan a pensar otra cosa Es un castillo en el bosque No sé si poner igual Esto aquí Se ve bonito ¿no? Así Tenemos ahí Varias plantitas Listo Vamos a hacer el tour Aquí tenemos El área de la cocina Aquí tenemos Uy ¿Las puedo usar o no? No puedo interactuar Con la cocina parece Aquí tenemos el área Para sentarte A comer un poco de pollo Qué delicia Miren eso Rico pollo Muy saludable Para la edad media Tenemos las cuatro Torres del vigía Para que vean Para seguridad máxima Entramos y tenemos La habitación ¿Puedo usar el compu o no? Bueno No la puedo usar Pero ahí está Y también me puedo Sentar a ver televisión Porque este es un castillo Modelo Y si quiero ir al baño Puedo ir por aquí Puedo ducharme Aquí Porque estas son como Las tinajas de la reina Y del rey Luego sube Y puedo hacer del dos Uy Tengo una ventana Pero no se ve nada No se preocupen No se ve nada Desde ahí Es para que entre iluminación Y luego puedo seguir subiendo Y tengo la torre Del vigía Oh my god Y aquí Puedo sentarme A comer algo Y disfrutar De mis jardines Qué delicia Un sándwich Miren eso Miren lo que acabamos De construir Con tanto esfuerzo Déjenme en los comentarios Qué les pareció Y si les gustaría Que en el próximo video Hiciéramos algo así Como eso Con personajes reales Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos Hasta luego Yo 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 ¡Gracias!